Este ejercicio de ecuaciones es lo máximo. Hay varias maneras de resolverlo, pero en este caso utilizaremos el método de la multiplicación cruzada. Es decir, este 4 va a multiplicar a toda esta expresión, este 5 va a multiplicar a todo esto, y una vez el producto de 5 y 4 pasará a multiplicar por acá. ¿Sí? A ver, te lo explico para que me entiendas fácil. 4 multiplica a todo esto, es decir, 4 va a multiplicar a toda esta expresión, que es x menos 4. ¿De acuerdo? Muy bien. Luego por aquí más, ahora este 5 va a multiplicar a toda esta expresión, que viene siendo x menos 5, ¿verdad? Muy bien. Listo. Ahora, si tú multiplicas 5 por 4, eso me da 20. Ese 20 vamos a pasarlo a multiplicar con 2. Tendremos entonces 2 multiplicado por 20. Muy bien. Ahora, para quitar los paréntesis, vamos a aplicar la propiedad distributiva de la multiplicación. 4 va a multiplicar a x y también va a multiplicar a 4. Aquí, 5 multiplica a x y también multiplica a 5. A ver, multiplica conmigo. 4 por x, esto nos da 4x, menos 4 por 4 nos da 16. Muy bien. Ahora, nos vamos a la siguiente expresión. 5 por x nos da 5x, menos 5 por 5, que nos da 25. Y todo esto, chicos, es igual al resultado de 2 por 20. ¿Cuánto es 2 por 20? Eso nos da 40. Muy bien. Ahora, vamos a operar los términos semejantes. Mira, acá tenemos 4x y 5x. 4x más 5x, esto nos da 9x. Entonces, voy a colocar por aquí 9x. Y esto es igual a 40. Mira, y este menos 16 lo voy a pasar por acá como más 16. Y este menos 25 lo pasamos también por acá como más 25. Muy bien, entonces vamos a bajar por aquí 9x, que es igual al resultado de esta operación. 40 más 16, que nos da 56. 56 más 25, eso nos da 81. Entonces, 9x es igual a 81. Para calcular el valor de x, lo que haremos será dividir 81 entre 9. Entonces, vamos a dividir 81 entre 9. Por lo tanto, el valor de x será el resultado. 81 entre 9, que nos da 9. El valor de x es 9, pero todavía no hemos terminado. Porque recuerda que tenemos que comprobar, ¿sí? A ver, si x vale 9, voy a repasar aquí 9. Y en esta x también 9, ¿sí? A ver, 9 menos 4, ¿cuánto es? Me da 5. 5 entre 5, ¿cuánto me da? Me da 1, ¿verdad? Entonces, ese resultado es 1. Más 9 menos 5, me da 4. 4 entre 4, me da 1. Muy bien. ¿Y esto cuánto es? Es 2. A ver, verificamos. 1 más 1 es 2. Correcto. Está comprobado el valor de x es 9. Y ahí lo tienes, lo máximo. 2 más 1 es 2. 2 más 1 es 2. 3 más 1 es 2. 3 más 1 es 2. 3 más 1 es 2. 4 más 1 es 2. 4 más 1 es 2. Gracias.